Y después de dos años volvemos con la contemplación, reflexiones sobre los misterios de la pasión, se llama. Que va a interpretar el Teatro Villa Rosario, este Viernes Santo, frente de la Basílica. Algo diferente a lo que venimos haciendo, porque en otras oportunidades se hacen las 14 estaciones. Con el tema de los protocolos y de la pandemia, y también un poco con la idea que propusieron los padres, acá del padre Héctor y el padre Hugo, vamos a hacer reflexiones. O sea, no se va a orar ni a rezar, sino que la gente va a reflexionar con cada una de las secuencias, que son ocho, que se van a mostrar del Via Crucis. Donde se le va a dar prioridad, y de alguna manera se va a homenajear también a la mujer, con todo lo que está pasando en el mundo, especialmente con el femicidio y todo lo demás. Desapariciones, a través de María se han seleccionado las secuencias, cuando Jesús se encuentra con María, cuando se encuentra con la Verónica, con las mujeres que lloran por él. O sea, muy protagónica en este caso, muy protagonista la mujer en este evento de la pasión del 2021 a nivel católico. Sí, sin duda que Jesús es el centro, porque es la Semana Santa, pero cuando se tuvo que seleccionar las escenas que se van a presentar, un trabajo que lo queremos hacer en 40 minutos, elegimos las estaciones, y entre ellas, sin duda, donde la mujer es protagonista, que está junto a Jesús. El dolor de María, la mujer con todo el coraje, que es la Verónica quien limpia el rostro de él, las mujeres que están fervientes a él, a pesar de lo que está pasando, que están junto a él, que son las mujeres que lloran por él. O sea, hemos elegido esos momentos para destacar en esta oportunidad a la mujer. Y en este caso no hay rezos, como decía, como en otras oportunidades, sino que la gente va a mirar las secuencias, en otras consecuencias, cada escena, el padre va a hacer un relato en la actualidad. O sea, va a comparar a Pilato, que es quien ordena crucificar a Jesús, ¿no es cierto? En la actualidad, ¿qué hacemos los argentinos y el mundo ante eso, ante la injusticia? O el encuentro de una madre con su hijo, una madre que sufre porque su hijo lo van a crucificar. Entonces, es la palabra de él que reflexiona sobre cada una de las secuencias que presentamos. Aquí no hay relatos bíblicos, aquí no hay doblaje de voz, nada de eso. Es como que son estampas y con muy buena música, muy buena puesta de luz, de sonografía, de esto. ¿Cuánta gente trabajando? También tuvimos que decirle solamente 22 personas para que estén más tranquilos. La verdad que es una experiencia muy linda, es la primera vez que voy a actuar y voy a hacer el personaje de María Magdalena, el cual es bastante emotivo y me gusta mucho hacerlo y los ensayos fueron emocionantes y bueno, y espero que el día viernes salga todo como lo estamos esperando. Bueno, ¿cómo fue esa llegada hacia el teatro? ¿Cómo llegaste? Charlando con Luis vía Facebook, así fue. Me convocó y bueno, acepté y para... ¿Nunca habías hecho este teatro? Nunca, nunca nada. Así que espero que... Bueno, por el momento te has sentido bien. Muy bien. ¿Grupo? El grupo de teatro es maravilloso, es un grupo muy lindo, muy cálido, cada duda es respondida, los compañeros son bárbaros. Es como una gran familia, como dice Luis. Sí, es la primera vez. Bueno, Luis me llamó, me sorprendí un poco, pero bueno, después volví y me di cuenta que sí, que le dije que sí y llegué con un poco de miedo, pero al ver el grupo tan humano, tan cálido, que si necesitas saber algo te lo dicen, te acompañan en todo momento, mi personaje sería la Verónica, una mujer fuerte, que no le teme nada, que no limpia el rostro a Jesús, y bueno, me sentí pero muy, muy emocionada, es hermoso lo que se siente, una cosa es contarlo y otra cosa verlo, por eso me encantaría que si lo van a ver, se van a dar cuenta de lo maravilloso que es, ensayamos muchísimo estos días hasta muy tarde de la noche, así que esperamos que salga todo lindo. Y pedirle a la gente que si va a vernos, si va a vernos, el distanciamiento social, con el barbijo, con todos sus protocolos. Y bueno, me encantó que Luis me haya invitado y ojalá que todo salga perfecto, unos nervios todavía, un poco de nervios, pero va a salir bien. La ansiedad por que se incide. Ansiosa desde que me habló, pero bueno, de poquita nos vamos acostumbrando. Entonces la invitación es este Viernes Santo, a la hora 19.30, comienzan las celebraciones a la hora 18, y instantáneamente al terminar las celebraciones que están dentro de la basílica, a la gente la convocamos al exterior de la basílica, ojalá que el tiempo nos acompañe, no se suspende por mal tiempo, se va a hacer adentro, si no perdería toda la gracia de lo que es el montaje del espectáculo, pero vamos a cumplir con realizarlo. Y aquellas personas que no vayan a la celebración de las 6 de la tarde, se pueden acercar a las 19.30, frente a la basílica, van a disfrutar de esta pasión nueva que presenta el Teatro Villa de Rosario este Viernes Santo.